Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida desde la Ciudad de México a este conversatorio dedicado a los 200 años de relaciones entre Colombia y México, 200 años, un aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas muy significativo que quisimos organizar tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de México a través de las escuelas diplomáticas, por parte de México el Instituto Matías Romero desde donde les saludo y por parte de Colombia desde la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Vamos a tener un conversatorio para tratar de identificar sobre estos 200 años de vida independiente por una parte de ambos países y cómo la historia nos ha llevado de la mano desde el principio en que tanto México como Colombia adquirieron su independencia, consolidaron su autodeterminación, su identidad nacional y cómo progresivamente ambos países han ido posicionándose en el mundo. Creo que es muy importante este conversatorio porque da muestra también, como ustedes lo podrán constatar, de una historia de enorme amistad entre ambos países para México. Colombia es un país muy querido con el que hemos trabajado a lo largo de estos años en distintas etapas históricas que han sido comunes. Entonces vamos a identificar precisamente parte de esos momentos, vamos a poder revisar cómo han evolucionado las políticas exteriores de ambos países, así como el papel que tanto México como Colombia desempeñan en el entorno internacional, en el ámbito regional y también en el multilateral. Y desde luego algunos aspectos también de la relación diplomática en el ámbito bilateral entre dos pueblos que se quieren, que se admiran culturalmente, que han desplegado pues una relación también a través de la Alianza del Pacífico muy importante, fructífera en los últimos 10 años. Entonces me da mucho gusto poder estar esta tarde presentando al panel que va a estar con nosotros durante este conversatorio. Y comienzo pues mencionando y dándole la bienvenida a México a la señora embajadora Ángela Ospina de Nichols, quien es la embajadora de Colombia en México. Está también Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, quien es el ministro embajador de rango, quien está encargado de la embajada de Colombia en México en este momento. También estará con nosotros por parte de la subsecretaría de América Latina y el Caribe, el director para América del Sur. Va a hablar mi amigo y colega Rubén Darío Uceche, quien es director de la Academia Diplomática Colombiana, Augusto Ramírez Ocampo. Estará una experta colombiana, Claudia Dangont. Les iremos presentando cuando les demos la palabra a cada uno de ellos y ellas. Y una gran experta mexicana también, la doctora Patricia Galeana. Entonces, para iniciar esta sesión, esta conversación, pues quisiera preguntar a la embajada de Colombia en México si quieren hacer el uso de la palabra en primer lugar, en cuyo caso les daría el espacio correspondiente. Adelante, Luis Carlos Rodríguez. Muchas gracias y mucho gusto por estar con nosotros. Bienvenido. Señor director, muy amable. Bueno, primero quiero transmitir a todos los participantes un cálido saludo en nombre de la embajadora Ángela Ospina de Nichols, quien está atendiendo algunos compromisos fuera de la ciudad y por lo tanto ha presentado problemas de conexión. Bueno, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Y bueno, saludar a todos. Gracias a todos. Por supuesto, celebro la presencia de los funcionarios, universidades, asociaciones y estudiantes que nos acompañan. Son el futuro, sin duda, de esos otros 200 años que queremos celebrar y que, pues, no lo bastaremos nosotros, pero sin duda va a ser un reto. Es un honor expresar nuestros sentimientos más sinceros de amistad y hermandad. Hoy queremos continuar conmemorando esos primeros 200 años de relaciones entre Colombia y México, realizando una aproximación académica en la evolución de la diplomacia mexicana y colombiana, para identificar aquellos aspectos comunes que marcan nuestro relacionamiento bilateral. Ya hace 200 años, precisamente un 10 de octubre de 1821, cuando el libertador Simón Bolívar despachó al general Iturbide una misiva en el reconocimiento de Colombia a la gesta libertadora del ejército trigarante. Y con ello, pues, se dio inicio a una relación de hermandad entre dos naciones que respetan su soberanía. Desde entonces y por siempre, Colombia tiene el privilegio de ser el primer país en haber reconocido la independencia mexicana y así el honor de haber adoptado el primer instrumento internacional suscrito por México. La evolución de estas relaciones bilaterales entre nuestros queridos países da cuenta de lo mucho que tenemos en común, evidencia que son innumerables temas que componen nuestra agenda bilateral. El comercio, los flujos migratorios, la cooperación multidisciplinaria y el liderazgo regional de ambos países son asuntos que enriquecen las relaciones y fortalecen los lazos de amistad entre nuestros países. Señoras y señores, quiero finalizar estas cortas palabras expresando que conmemoraciones como esta deben servir para renovar en cada uno de nosotros la voluntad, la convicción y la admiración por nuestros maravillosos países. Y asimismo, el compromiso de reforzar cada vez más las relaciones entre estas dos naciones hermanas. Muy amables. Muchísimas gracias al embajador Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, quien es ministro encargado en la Embajada de Colombia en México. Pues le mandamos un saludo también a la señora embajadora Ángela Ospina de Nichols. Le deseamos muchísimo éxito en su misión aquí en México y esperamos que pronto podamos conversar con ella. Ya estamos seguros que será una conversación muy fructífera. Muchísimas gracias por estas palabras. Desde luego, no se puede pasar rápidamente el detalle que nos acaba de mencionar el embajador Luis Carlos Rodríguez. El primer tratado internacional de México se celebró con Colombia y esto es muy significativo porque para México fue el inicio de una manifestación internacional autónoma, del inicio de un relacionamiento con países bajo una vida independiente, que fue también detonante de una serie de actos posteriores que le comenzaron a México a reivindicar regionalmente como nación independiente y posteriormente le permitieron salir al mundo a establecer lo que hoy consiste en una red gigantesca de vinculación con todas las regiones del mundo, del mundo en cualquier materia que ustedes se puedan imaginar. Entonces, es un acto muy importante y que para México siempre será motivo de recuerdo, de agrado y de respeto por la amistad por parte del pueblo colombiano. Le quiero dar la palabra en segundo lugar en este conversatorio al director general para América del Sur de la Cancillería Mexicana, a Martín Borrego Llorente, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, quien tiene experiencia en la Dirección General para Europa, también como director de programas presenciales justamente en la Academia Diplomática Mexicana, en el Instituto Matías Romero, y ha colaborado como en Asuntos Culturales, en la sección consular de la Embajada de México en Rumania. Entonces, Martín, una persona que conoce el servicio exterior, la historia de México, y que hoy tiene una responsabilidad muy grande que es la vinculación de México con los países de América del Sur. Bienvenido Martín, te damos el uso de la palabra y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido director general. Sin duda, es un placer estar en la casa de todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano, que es el Instituto Matías Romero. Ese paso, primero como estudiante y después como colaborador, ha marcado gran parte de quien soy. Y es siempre un privilegio estar aquí, no solo como director general de América del Sur, como amigo de Colombia, sino también en representación del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, quien desafortunadamente hoy no pudo acompañarnos. Al igual que nuestra querida embajadora María Ángela Ospina, donde ayer tuvimos ocasión de celebrar la gastronomía colombiana y que hoy tuvo agendas de trabajo, no puede acompañarnos. Es un privilegio estar aquí y celebrar el acuerdo o este conversatorio de las Academias Diplomáticas de México y Colombia. Saludo a todos los presentes y de una manera muy especial a una gran aliada en la relación entre México y Colombia, que es la doctora Patricia Galayana, querida historiadora y con quien tuve el privilegio de trabajar de la mano es la relación entre estos dos países, que si bien se remonta hace 200 años y vale la pena resaltar este hecho como bien hizo el director general del Instituto Matías Romero, es un hecho importantísimo porque fue el 10 de octubre de 1821, pensando que la consumación fue el 27 de septiembre, tan pronto como llegó la noticia en su momento, se redactó la carta con la cual se hizo un reconocimiento implícito a la independencia de lo que era el Imperio Mexicano. Desde entonces se remontan estas relaciones que además hoy miran hacia el futuro. Por eso nos complace que la celebración del Bicentenario, las Academias Diplomáticas de México y Colombia junten a expertos para reflexionar sobre la importancia de la interacción constante y estos lazos históricos para construir un futuro mucho más ambicioso. Para celebrar estos 200 años de amistad, la Embajada de México en Colombia, la Embajada de Colombia en México, ha celebrado muestras gastronómicas, conversatorios como este. Logramos que en el Senado Mexicano, coadyuvamos a que el Senado Mexicano designara el 10 de octubre como el Día de la Amistad México-Colombia justo a propósito de esta manifestación, de esta carta. Y es que hoy en día las relaciones entre nuestros países han alcanzado un alto nivel de entendimiento y de cooperación. Somos socios estratégicos desde 2015. Contamos con un tratado de libre comercio desde 1995 que además ha llegado a un punto con la Alianza del Pacífico de mayor alcance. Es nuestro segundo socio comercial de toda América Latina y el Caribe. Es el segundo mayor emisor de turistas a México a nivel mundial. Es el país latinoamericano con más vuelos directos hacia y desde México. Esta conectividad aérea es una expresión tangible de la riqueza de nuestras relaciones con estudiantes, con empresarios, con académicos, con turistas. Seguimos trabajando sobre los ideales de Simón Bolívar para promover el desarrollo y la integración en la región. Tenemos retos compartidos y los trabajamos como amigos, socios y hermanos. Justo a finales de diciembre o principios de enero tendremos el privilegio de tomar de Colombia la presidencia protémpora de la Alianza del Pacífico que sigue siendo el mecanismo de integración económica y de movilidad más ambicioso de la región que ha despertado el interés de grandes miembros extrarregionales y queremos llevarlo a un siguiente nivel de la mano de la Secretaría de Economía. Y pues seguimos trabajando sobre estas culturas y estas complementariedades de nuestras economías. La llegada de la embajadora María Ángel Ospina hace un par de semanas, ha marcado la pauta para relanzar esta relación con Miras a lo que viene el próximo año, también con nuestro embajador García Moreno en Colombia y siguiendo la tradición y el trabajo que impulsó la doctora Patricia Galeana. Estamos impulsando un mayor acercamiento, esperamos visitas de alto nivel en ambas vías, ya tuvimos al presidente Duque, se agenda un programa ambicioso el próximo año y ¿qué puedo decir? Celebrar este conversatorio y este intercambio entre las academias diplomáticas es la mejor manera de participar del bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas. Muchas gracias a Martín Borrego, el director general para América del Sur de la Cancillería por estos comentarios. Aprovecho para saludar también a todo el público que nos sigue a través de la transmisión en Facebook Live, en la página del Instituto Matías Romero. Encantados de recibir sus comentarios, preguntas, el chat está abierto para ello. Entonces, siéntanse con toda libertad de hacerlo. Y bueno, ya nos decía el director general Martín Borrego cómo nos ha puesto al día sobre esta relación que tiene un componente muy fuerte en lo cultural, en lo comercial, en lo turístico y desde luego a través, junto con otros países, en el proyecto más importante de integración económica de la región que es la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias Martín. Daré la palabra ahora a mi colega y amigo, al doctor Rubén Darío Seche Cárdenas, quien es el director de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, de Colombia. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estudió las maestrías Derecho y Diplomacia, así como Relaciones Internacionales en Fletcher School of Law and Diplomacy. Se ha desempeñado como abogado y consultor internacional y ha estado a cargo de la dirección de programas de desinversión de bienes de turismo del Ecuador. Fue director y asesor del Parlamento Andino y abogado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre algunos otros cargos que ha desempeñado. Entonces, te damos la palabra y sobre todo las gracias por colaborar en este evento tan importante entre los dos países. Adelante Rubén. Muchas gracias Alejandro. Bueno, buenas tardes con todos. Primero un saludo muy especial para ti, Alejandro, director del Instituto Matías Romero. Para la señora embajadora Ángela Ostina, aunque no nos acompaña, también un saludo muy especial para ella que nos está presentando en México. A todos los señores conferencistas, un saludo muy cordial y fraterno. A los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos acompañan. E igualmente a los estudiantes de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y del Instituto Matías Romero, que son los futuros diplomáticos que nos van a representar. Apreciados todos. Es un honor para mí, como director de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, dirigirme a ustedes en el marco de las actividades de conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y México. Como algunos de ustedes lo decían, esperamos que ojalá existan otros 200 más y muchos más entre las dos naciones hermanas. Hoy celebramos un vínculo profundo que nos une como naciones. Hace 200 años, como algunos de ustedes ya lo mencionó, Colombia fue el primer país que reconoció la independencia de México. A su vez, el primer instrumento internacional de México como nación independiente fue el Tratado de Amistad, Liga y Confederación entre la República de Colombia y la Nación Mexicana, suscrito en el año 1823. Como estos, son muchos los hitos históricos que podíamos conmemorar el día de hoy, pues evidencian los vínculos de hermandad que desde su nacimiento han existido entre México y Colombia. Hemos tenido una evolución histórica paralela como naciones independientes y el desarrollo de nuestros cuerpos diplomáticos. Así también lo demuestra. Los orígenes de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y del Instituto Matías Romero se remontan también a la misma época. Compartimos desde entonces el interés de formar y fortalecer un servicio exterior profesional que represente la política exterior de nuestros países y defienda los intereses de nuestros con nacionales en el exterior. Contamos hoy en día con un nuevo esquema de relacionamiento establecido en el 2015 con la firma del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de la Relación Estratégica Colombia-México. Es así como en Diplomacia Económica México es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y es el tercer proveedor de bienes del mercado colombiano. En términos absolutos, Colombia exporta a México cerca de 1.400 millones de dólares y México a Colombia 3.700 millones de dólares. En política migratoria, nuestros desafíos son similares. Por ello, aprender de las experiencias mutuas es una necesidad imperiosa. En diplomacia ambiental, como países megadiversos, nuestra preocupación frente al cambio climático es similar. Recientemente, en la décima reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, se aprobó el Programa de Cooperación 2021-2023, conformado por ocho proyectos de cooperación orientados al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nuestros dos gobiernos son conscientes de la importancia de contar con un servicio exterior sólido y profesional para enfrentar los retos que nos agobian y que se avecinan. Y en ello, el liderazgo de nuestras academias diplomáticas para fortalecer nuestro servicio del exterior es fundamental. En Colombia, acabamos de abrir una convocatoria para 40 nuevos miembros en nuestro cuerpo diplomático, lo cual nos acerca a más de 500 funcionarios de la cajera diplomática y consular. Por su parte, el Instituto Mateo Romero recientemente abrió también su convocatoria para 50 nuevas plazas en el servicio exterior, hecho que nos congratula. Desde el 17 de enero de 1997, cuando nuestras academias firmaron el Acuerdo de Colaboración en Materia Académico-Diplomática, el cual fue actualizado el 8 de mayo del 2015, se ambicionaba que nuestras academias pudiesen profundizar sus relaciones de colaboración, y así lo hemos logrado. En ese marco, se encuentran el intercambio de publicaciones, la promoción de eventos académicos y la realización de actividades conjuntas. Este año, por ejemplo, México y Colombia compartieron dos actividades junto con las academias de Chile, Ecuador y Perú. Estos fueron 60 años de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el conversatorio Las Mujeres en la Diplomacia. Sea esta la ocasión para agradecer al Instituto Mateo Romero por los cursos anuales ofrecidos a nuestros diplomáticos en Política Exterior de México, así como los de la Escuela de Verano sobre Desarme y No Proliferación de OPANAL. Dentro del espíritu de nuestra cooperación académica, es un gusto para nosotros compartir con ustedes la versión digital del Diccionario de la Diplomacia Moderna que fue lanzado el pasado mes de septiembre y el cual pueden acceder a través de la página web de nuestra Academia Diplomática. Esperamos que este diccionario sea una herramienta útil no solo para los estudiantes del Instituto Mateo Romero y para el Servicio Exterior Mexicano, sino también para todos aquellos interesados en los temas internacionales. El fortalecimiento de nuestros servicios no solo es cuantitativo, sino cualitativo. Este es un nuevo escenario y muchos son los desafíos, incluso respecto de las nuevas maneras de abordar la diplomacia. Es por ello que los invitamos a acompañarnos en el Foro de la Diplomacia Digital que realizaremos de manera virtual el próximo 17 de noviembre junto al Servicio Europeo de Acción Exterior y cuya información podrán encontrar en nuestra página web. Juntos con México, compartimos un pasado muy significativo que nos ha traído a este fructífero presente, 200 años de relaciones exteriores. Juntos también tenemos que plantearnos el futuro que queremos construir y por ello invitamos a nuestros hermanos mexicanos a continuar trabajando juntos y pensar en el futuro de la diplomacia, sembrando en esos estudiantes de nuestras academias un mensaje de esperanza en medio de esta pandemia y en medio de las dificultades que se nos han presentado para demostrar que la diplomacia sigue más viva que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias a doctor Rubén Darío Ucetche Cárdenas, quien es director de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Creo que su mensaje da muestra de la diversidad de actividades que podemos desarrollar ambos países. También celebramos y deseamos mucho éxito a quien se postule para la convocatoria de ingreso al servicio a la Academia Diplomática Colombiana. Efectivamente, en México hemos anunciado recientemente una convocatoria para ingreso al servicio exterior mexicano. En nuestro caso hay una convocatoria para la rama diplomática consular de 50 plazas, pero para la técnica administrativa también de 60 plazas. Entonces, estamos de lleno abocados a la preparación de esos concursos. Y bueno, aprovecho para informar a las personas que nos sigan en México y que tengan interés, pues que lean con todo detalle la convocatoria que se ha publicado. Efectivamente, el papel de las academias diplomáticas es fundamental para preparar de manera actualizada también a los y las futuros diplomáticos y diplomáticas de ambos países. Estamos en un entorno que está creciendo, que tiene cambios muy importantes dentro del sistema internacional. Entonces, debemos preparar a los diplomáticos y las diplomáticas precisamente para enfrentar esos nuevos retos, para dotarles de nuevas habilidades en un entorno multidisciplinario. Debemos incluir la ciencia, la tecnología, la innovación como materias obligadas para preparar a las personas que van a servir en el futuro a los países desde la diplomacia. Gracias. Agradecemos mucho el anuncio del diccionario sobre diplomacia moderna que nos acabas de compartir, Rubén. Vamos a difundirlo también a través de las plataformas digitales del Instituto Matías Romero. Me parece que es una herramienta de gran valor para comprender y utilizar los términos de la diplomacia moderna. Muchísimas gracias. Seguramente es una herramienta de gran interés también entre el público de México. Voy a dar la palabra ahora, vamos a pasar con la sección en la que dos expertas van a intervenir sobre precisamente estos 200 años de relaciones entre México y Colombia, Colombia y México. Y en primer lugar, tengo el enorme gusto de dar la palabra la maestra Claudia Dangón, quien es una abogada constitucionalista y analista en temas de política internacional. Actualmente se desempeña como directora del área de derecho público en la firma Duarte García y Abogados. Dirige los programas de posgrado en derecho público en la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y columnista en varios medios de comunicación en Colombia. Tiene una maestría en Políticas de Desarrollo para América Latina por la London School of Economics. Cursó el máster en Relaciones Internacionales. También en la Pontificia Universidad Javeriana, donde se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Maestra Dangón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de conocerla y le damos el uso de la palabra también. Muchas gracias por la presentación, señor Alday. Alday, buenas tardes. Señor Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en México y representante en este foro de nuestra querida embajadora Ángela Ospina de Nichols. Señor Martín Borrego, director general para América del Sur de la Cancillería de México. Señor Alejandra Alday, nuevamente un saludo muy especial en su calidad de director general del Instituto Matías Romero. Al señor Rubén Darío Seche, director de nuestra queridísima Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Y por supuesto, a la señora Patricia Galeana, ex embajadora de México en Colombia y miembro actual de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un saludo especial también para todos aquellos estudiantes de las dos academias y por supuesto a quienes con tanto interés están siguiendo esta transmisión. Antes de empezar, quisiera contarles que tengo un fuerte resfriado, no es COVID, ya me hice la prueba, pero probablemente pues todos hago alguna cosa y por eso quiero presentar disculpas. No quería perderme de todas maneras la oportunidad de estar en tan maravilloso evento que conmemora estos 200 años de relaciones diplomáticas entre ese maravilloso país que es México y Colombia. Para empezar, en primer lugar, quiero agradecer también muy especialmente a la señora embajadora recientemente posesionada, la doctora Ángela Ospina de Nichols como embajadora de Colombia en México, pues recibí de ella esta gentil invitación para participar en este conversatorio que quiere conmemorar, como decía, estos 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Me siento muy honrada realmente de estar hoy aquí con ustedes y poder dirigir unas breves palabras y hacer unas pequeñas, pero espero que importantes reflexiones en esta fecha tan importante. En realidad, las reflexiones en torno a estos 200 años de relaciones diplomáticas, creo yo, deben llevarnos a recordar, como ya lo han hecho algunos de las personas que me precedieron, a recordar el momento en que tanto Colombia como México se constituyen en repúblicas independientes. México inició su proceso de independencia el 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores, protagonizado por el padre Miguel Hidalgo. Colombia, por su parte, comienza el proceso el 20 de julio de 1810, el mismo año, con otro grito. Aquí en nuestra región nos encanta gritar. Nuestro grito fue el grito de independencia que se produce, pues, a propósito de los altercados surgidos entre lo que nosotros llamamos los criollos y los empleados de la corona española en aquella época. Y fue por un detalle que uno podría ver ahora como insignificante, pero pues que dio lugar a todo el proceso de nuestra independencia. Fue por un florero que los criollos le pidieron prestado a los empleados de la corona. Las dos naciones entonces, a pesar de la lucha insurgente, en un primer momento, Colombia y México los dos, en un primer momento siguieron reconociendo la autoridad del rey de España, de Fernando VII. Colombia incluso lo hizo a partir de una disposición que se incorporó en una de nuestras primeras constituciones, que fue la de 1810. No obstante, en ambos casos, en el de México y de Colombia, la constitución como repúblicas independientes no se produce con estos dos gritos, sino que se da posteriormente, en el caso de México en 1821, y en el caso de Colombia en 1819, después de librar la batalla de Boyacá, pues, que conocemos todos aquella historia. En el caso de México, Colombia fue el primer país, el primer país en reconocer su independencia en 1821, y de hecho, como ya lo han señalado también, el primer país con quien suscribió un instrumento internacional, como fue el Tratado de Amistad, Liga y Confederación entre las dos repúblicas. Todos sabemos quién fue Simón Bolívar, nuestro gran libertador. Este personaje, desde muy joven, contando con 15 años, en el año de 1799, tuvo tal vez, o por lo menos eso es lo que se conoce en nuestra historia, lo que fuera su único contacto con México, contacto directo con el territorio mexicano, cuando camino a Madrid para recibir la formación militar, que lo llevaría luego a desarrollar todas estas gestas libertadoras, se detuvo en Ciudad de México y la recorrió por dos días. Pues bien, Simón Bolívar recibió posteriormente, de manera honorífica, la ciudadanía mexicana, en el año de 1824, tras las gestas, pues, de independencia que produjeron la liberación no solo de Colombia, sino de Venezuela, de Ecuador, de Panamá, de Perú y de Bolivia. El reconocimiento, es decir, la ciudadanía mexicana, se dio por considerar en palabras del diputado mexicano León Fraiser Bando Teresa de Miel, que el prócer, y aquí cito entre comillas, fue el más importante libertador de América, junto con George Washington. Era un momento crucial para México, por cuanto bajo el liderazgo de Antonio López de Santana, y habiendo derrocado a Agustín de Iturbide, proclamado como el primer monarca constitucional en 1822, y cabeza del imperio, que duró poco, dieciocho meses, que se había establecido tras la independencia de México unos años antes, estaba, estaba en ese momento moldeándose la República Mexicana como una república independiente. Así fue precisamente cuando la República Independiente de México estableció relaciones diplomáticas con Colombia, cuando el ministro plenipotenciario mexicano en Colombia, José Anastasio Torres, llevó a Bolívar ese reconocimiento de la ciudadanía mexicana. Recordemos, pues, que por aquella época las dos naciones que hoy celebran estos doscientos años de relaciones diplomáticas compartían frontera, porque Costa Rica pertenecía a México y Panamá pertenecía a la Gran Colombia. Luego se produjo todo este proceso de reconfiguración de nuestros territorios, de los dos territorios, mexicano y colombiano, y pues dejamos de tener esa frontera común. Para nadie es un secreto que aunque no existe evidencia de un pronunciamiento expreso de Bolívar, el hecho de recibir tal honor de parte de la República Mexicana, de un país tan importante como México, lo llenó de satisfacción. Es presumible que lo recibió con mucha satisfacción, porque Bolívar rechazaba los modelos imperiales y se oponía férreamente a que los vientos de esos imperios, le tenía temor a eso, soplaran con fuerza sobre el territorio colombiano. Tanto que fue que el primer diplomático, ministro plenipotenciario de Colombia en México, el señor Miguel Santamaría, defendió convencido la idea de la república y cooperó con la conspiración dirigida por los republicanos mexicanos para derrocar a Iturge. Bolívar entonces, más que propender por una sola patria, lo que sí consideró fundamental, y eso se puede extractar de todos sus textos y cartas, fue la alianza y permanente colaboración de los países americanos, en el entendido de que ello contribuiría a enfrentar mejor un eventual intento de reconquista por parte de Europa, que era el gran temor en aquella época. Todo esto y otros hechos de la época son nuestra fehaciente de que la relación entre los dos pueblos está intrínsecamente ligada a una historia común y marcada por los sucesos políticos, económicos y sociales de aquella época. De esta manera, creo que no me equivoco al afirmar que la afinidad entre las dos naciones se remonta a antes de 1823. Aliados y en defensa de los próceres de la independencia, sentaron las bases de la doctrina latinoamericana de asilo político, Colombia y México, porque firmaron el Tratado de No Extradición por Delitos Políticos que protegía precisamente a estos caudillos de la independencia perseguidos por España. Ahora, la diversidad cultural y la riqueza en este ámbito sustantivo de la historia de los dos pueblos también ha sido característica de nuestra historia común. El arte en todas sus manifestaciones, la sabiduría que proviene de sus ancestros, de su cultura indígena, de los aztecas en el caso de México y que han permeado los sucesos a lo largo de estos largos años, ha estado y está presente en el ámbito actual de las relaciones diplomáticas entre los dos estados. Nos reconocemos mutuamente como pueblos ancestrales, ricos en diversidad étnica, cultural, en sabiduría milenaria y biodiversos, por supuesto. Tema tan sustancial y tan importante en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. No han sido pocos los intercambios y las muestras artísticas binacionales que se han realizado y que han contado con el apoyo de ambos estados. La embajadora galeana lo sabe muy bien. En esta relación amistosa de mutua colaboración y entendimiento entre hermanos latinoamericanos, ha sido protagonista uno de nuestros más queridos y geniales escritores. Se trata nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez, escritor insigne que con su vívida y rica imaginación escribió unas de las más bellas obras de la literatura latinoamericana. Colombiano de nacimiento y mexicano de corazón, encontró en el territorio mexicano un hogar en el que vivió con su adorada Mercedes hasta llegar al final de sus días para que, al final, sus cenizas fueran retornadas a su país natal. En cuanto a los hitos en la relación bilateral, habría que decir los siguientes. Conscientes de su importancia en la región, Colombia y México han construido sendos escenarios para la cooperación. En los campos de la ciencia y la tecnología y de la educación y de la cultura, se han propuesto e implementado importantes acuerdos y desarrollado muy interesantes proyectos. Ello contribuyó, por ejemplo, a que México sea el segundo país de destino de América Latina para estudiantes colombianos que, en no pocos casos, enamorados de tan hermoso país, eso no es difícil enamorarse de México, buscan oportunidades para desarrollarse como profesionales en distintos sectores del sector productivo del país mexicano. Teniendo los dos países una posición geográfica privilegiada y estratégica, una afinidad de valores y coincidencias en temas fundamentales, ha propendido por potenciar las ventajas de esta situación. Tanto en términos de seguridad atmosférica como comerciales, se han suscrito acuerdos diversos y se han liderado estrategias a las que otros vecinos de la región se han sumado, trayendo muy interesantes réditos para la región y para cada uno de sus miembros. Para solo mencionar algunos de los más importantes escenarios de esta relación estratégica, va a ser referencia a lo que ya han mencionado aquí, la Alianza del Pacífico, que se estableció en 2011, como una de las iniciativas multilaterales más exitosas y en las que tanto Colombia como México han desempeñado un papel fundamental, teniendo previsto incluso para la cumbre que se celebrará el próximo mes la firma del TLC, que sin duda beneficiará a todos sus integrantes. Como ya se ha señalado, la presidencia pro-témpore, la ejerce Colombia y el año entrante será asumida precisamente por México. U otro escenario, como la CELALC, en cuya sexta cumbre llevada a cabo el pasado mes de septiembre se eligió como presidente pro-témpore apoyado por Colombia a México, señalando en este caso la importancia de avanzar en la toma de medidas para contrarrestar el impacto de la pandemia por el COVID-19, trágico suceso de nuestros tiempos. También lograr la construcción de capacidades para la producción de vacunas, la seguridad alimentaria, la reactivación económica, social y sostenible, ofreciendo Colombia su concurso para que se puedan presentar ante organismos como la CAF o el propuestas para la financiación que prioricen el desarrollo económico y social de América Latina. En estos escenarios multilaterales, las dos naciones han coincidido en señalar la necesidad de defender los postulados democráticos en la región, la defensa de la libertad, el respeto por los derechos de los pueblos y de sus miembros. Todos estos son principios y valores que han llevado a México y a Colombia a suscribir instrumentos internacionales diversos. La Carta Democrática es uno, pero hay muchos más, y a ofrecer siempre su permanente colaboración para lograr que estos postulados y principios se preserven en la región. La coincidencia de propósitos y la afinidad señalada ha llevado a México y a Colombia, a propósito de sus bicentenarias relaciones diplomáticas, a establecer mecanismos bilaterales de cooperación para enfrentar retos y amenazas comunes, tales como las que afectan la seguridad o las que se derivan de un flagelo tan complejo que han sufrido las dos naciones y por las que han puesto la sangre de tantas personas de México y Colombia, como el narcotráfico y sus carteles. Ahora, en esta época tan particular que nos ha tocado vivir, la cooperación y la solidaridad deben ser los postulados que guíen a los estados. Colombia y México, creo yo, lo han comprendido de manera diáfana. Los habitantes de uno y otro territorio que han disfrutado de tan cercana y sólida relación a lo largo de estos doscientos años ven con esperanza ahora los esfuerzos que ambas naciones tienen haciendo para trabajar mancomunadamente, por ejemplo, en temas tan relevantes como los de la migración. Uno y otro país han sufrido desde distintas posiciones y a propósito de diversas circunstancias de orden económico, político y social, las consecuencias de la intransigencia y la rigidez que en muchos lugares se ha dado a las poblaciones migrantes, incluso las mexicanas, incluso las colombianas. Es por ello precisamente que en uno y otro territorio se adelantan esfuerzos para aplicar los principios humanitarios hacia las personas, hacia las familias, perdón, que muchas veces por necesidad buscan oportunidades en ambos territorios. Este evento y todos los que se hagan para conmemorar la relación diplomática entre México y Colombia permiten augurar otro bicentenario, por lo menos, de una alianza que trasciende las coyunturas, de una alianza edificada sobre los principios de libertad y democracia que inspiraron los primeros acercamientos y que siguen más vigentes que nunca, alimentando nuestros vínculos de hermandad como naciones soberanas e independientes. Muchas gracias, señor Alday, por permitirme, perdón, dirigir estas palabras y muchas gracias por la invitación. Al contrario, maestra Claudia Dangos, muchas gracias por esta intervención. Te deseamos una recuperación muy pronto y apreciamos doblemente el hecho de que hayas participado. Has mencionado un dato muy importante que yo no quiero dejar pasar, el paso de Simón Bolívar por México. Recientemente el Instituto Matías Romero dedicó su patio principal precisamente a Simón Bolívar como el gran libertador de las Américas. Le ha dado su nombre al patio principal del Instituto. Por una razón también simple, el Instituto se encuentra físicamente entre dos calles muy importantes del centro de la Ciudad de México. Una es Isabela Católica y la otra Simón Bolívar, dedicada al paso que tuvo Bolívar por México, precisamente viviendo en esa calle que hoy, bueno, es una avenida y lleva su nombre. Entonces, un pequeño dato nada más. Nos has dado una exposición muy amplia, muy rica sobre parte de la historia de nuestros dos países y los hitos, sobre todo en el trabajo más recientemente que se despliegan en la cooperación, en el comercio y en la vinculación cultural de nuestros pueblos. Otro dato que me parece importante vincular también. Presentamos hace poco un libro que me gustaría compartir en el chat de esta transmisión que presentó el Colegio de México precisamente para reflejar la contribución de las colombianas en México, aquellas mujeres que vienen a estudiar a México y que se han quedado y contribuyen enormemente a la vida nacional en varios ámbitos, al académico, al profesional en distintos sectores. Entonces, vaya que hay enormes, enormes ejemplos de colaboración, de amistad entre los dos pueblos y también nos sumamos al deseo de continuar por muchos, muchos años más vinculados de esta manera tan intensa con Colombia. Muchísimas gracias, doctora, y pronta recuperación. Y vamos a dar la palabra ahora a la, a la, en siguiente, en siguiente momento a la, a la doctora Patricia Galeana, quien es actualmente profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido, como ya se ha mencionado, embajadora de México en Colombia entre el 19 y el 2020. La, la doctora Galeana, pues, ha tenido muchos cargos en, en, en México, ha sido directora general del acervo histórico diplomático de la Cancillería Mexicana, del Instituto Matías Romero, también ha sido directora del Archivo General de la Nación, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el, en el campo de los derechos humanos, fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es autora de 15 libros, coordinadora y coautora de 41 obras. En fin, es una persona que ha dedicado profesionalmente su vida al servicio público, al, al estudio de la historia y también a la diplomacia mexicana. Entonces, tenemos un enorme gusto de darle la palabra. Primero, la bienvenida, las gracias por, por, por su generosidad de participar en este evento y el uso de la palabra la doctora Patricia Galeana. Doctora, qué gusto verla. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Alday, pues, al contrario, para mí es un verdadero privilegio poder celebrar junto con ustedes estos doscientos años de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países hermanos. Muchos saludos al señor ministro de la Embajada de Colombia, a mi apreciado doctor, director de América del Sur, Martín Borrego, a los señores directores de las academias diplomáticas de nuestros países, a mi estimada colega, que acaba de hacer una excelente exposición y que me precedió, y a todas las y los estudiantes y el público que nos acompaña. Vamos a compartir pantalla para hacer un recorrido breve, histórico, sobre estos doscientos años de relaciones diplomáticas. Y en primer lugar, pues, cabe destacar en la siguiente lámina, cómo nuestros países, pues, en efecto, como ya se dijo, fueron vecinos en el inicio de su independencia, puesto que Centroamérica se une al Imperio Mexicano y la Gran Colombia incluía a Panamá. Ambos tenemos una posición geopolítica privilegiada y, por lo tanto, hay una relación estratégica que además ha sido sellada con un memorándum de entendimiento entre nuestros dos países hermanos. En efecto, como también se dijo, el reconocimiento de la independencia de México y el primer tratado internacional que firmó nuestro país fue con Colombia. Después de una independencia, una guerra insurgente de once años, en la que, pues, tuvimos el, tenemos que celebrar el que se haya abolido la esclavitud desde mil ochocientos diez y que se haya dado la primera constitución republicana en mil ochocientos catorce, la constitución de Apatzingán, pues, vino un periodo de resistencia que concluyó con una negociación de paz y, en efecto, pues, el primer país que reconoce esta independencia es la Gran Colombia, y la carta a la que ya se ha hecho mención del gran libertador y yo quisiera destacar y gran estadista Simón Bolívar a Agustín de Iturbide. Cabe destacar en efecto la preocupación que Simón Bolívar manifestó porque tanto en el plan de Iguala como en los tratados de Córdoba se había planteado el invitar a Fernando VII o a un miembro de la Casa de los Borbones a gobernar a México. Aquí quiero destacar que ya se había establecido previamente una república. El propio Hidalgo, el quien abolió la esclavitud desde mil ochocientos diez, estableció un gobierno republicano en Guadalajara antes de ser ejecutado por los realistas y hubo una constitución que estableció también una república. Sin embargo, en la negociación de paz de Agustín de Iturbide volvió a aparecer la idea de establecer una monarquía y de invitar a Fernando VII a un miembro de su casa dinástica a gobernar en nuestro país. Cosa que ciertamente era de gran, fue motivo de gran preocupación del libertador, así como de su representante, el mexicano Miguel Santa María, que en efecto empezó a conspirar entre otros personajes, conservando Teresa de Mier, que va a ser quien proponga que el congreso mexicano le dé la ciudadanía al ilustre libertador y estadista Simón Bolívar. Cabe destacar que si bien hay esta carta que se da desde octubre de mil ochocientos veintiuno, pues el imperio finaliza rápidamente porque bueno sabemos que finalmente Iturbide pensó que en lugar de invitar a un borbón, mejor él se coronaba emperador, pero este imperio duró solo ocho meses y ya el tratado de unión, liga y confederación perpetua, que yo siempre les digo que nunca fue denunciado, por lo tanto está en vigor, la república de Colombia y la nación mexicana pues se hermanan en esta unión para defender ambos su independencia y su soberanía. La independencia de México fue azarosa como también lo fue la de la Gran Colombia, la pues aún cuando hubiera entrado ya el ejército trigarante a la Ciudad de México, pues todavía quedaron las fuerzas españolas dueñas de San Juan de Ulúa y cabe destacar que de inmediato al saber que estos españoles estaban atacando el puerto de Veracruz, Colombia ofreció apoyo naval para desalojarlos de este fuerte que era parte de la nación mexicana. México logró la rendición de los españoles antes de que llegaran las corbetas colombianas que todavía no habían salido de la bahía de Cartagena, pero esto es una muestra de la cooperación que se dio entre los dos países desde un principio. En el Congreso México participó decididamente, no solamente en el Congreso en Panamá, sino que después ofreció que este continuara como sucedió en Tacubaya. En el Congreso pues de Tacubaya hubo pues ya poca poca fuerza por parte de los países invitados, ya que Perú y Centroamérica no ratificaron el tratado, no hubo quórum, el observador de Estados Unidos rechazó la confederación y pues además había un levantamiento de un cura que quería que se siguiera pues el imperio español y todo ello hizo que pues el Congreso finalizara. Pero la idea de esta unión entre los pueblos de la América hispana latina, si incluimos ya con Brasil, pues hay que recordar que tuvo una continuidad en una propuesta de un diplomático, bueno no fue diplomático fuera de México, pero fue un canciller en varias ocasiones, Lucas Salamán, que propuso que hubiera un pacto un pacto de familia para que se uniera esta que era pues la familia hispanoamericana que estaba solamente dividida por una abrupta geografía. Lamentablemente por los problemas de cada uno de nuestros países en la construcción de su estado nacional, este pacto de familia no pudo consolidarse. Entonces, hubo otros momentos en los que hay una vinculación entre nuestros países, que es cuando Antonio López de Santana, este caudillo militar que primero pues había sido iturbidista, bueno trigarante, luego anticurridista, después republicano y que entró y salió varias veces del poder puesto que el ejército se entronizó ante la amenaza que había de reconquista por parte de España y esto pues hacía indispensable a las fuerzas armadas y en estas entradas y salidas finalmente Santana al perder la guerra de conquista territorial que Estados Unidos se infligió a México de mil ochocientos cuarenta y seis a cuarenta y ocho pues antes de entregar pues a los invasores el país decidió salir de México y se fue a Turbaco en donde tuve oportunidad de estar y donde quedó además el compromiso de que les asesorarían cuestiones históricas para ser un museo que dé cuenta de las andanzas de este polémico personaje. Otro hecho importante y poco conocido es la participación de quien fuera presidente de Colombia, un distinguido liberal, José María Melo, tuve oportunidad de platicar con el presidente Duque que le tiene una gran admiración a este personaje que va a luchar al lado de los liberales mexicanos en la guerra de reforma contra los conservadores. Esta guerra que estalla cuando la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete es la primera que no establece la intolerancia religiosa y que faculta al estado para legislar en esta materia. José María Melo se incorporó a las fuerzas del gobernador liberal del estado de Chiapas al vino Corzo y vino a luchar a su lado y murió en esta lucha. Hay un monumento en su honor en la trinitaria Chiapas en donde fue ejecutado. Otro personaje que une y porque es una muestra de esta vinculación que ha habido entre nuestros dos países es Benito Juárez, el presidente mexicano al que le toca enfrentar la intervención de Francia que Napoleón III quería poner en práctica el proyecto de Maurice de Talleyrand que había presentado de a su tío Napoleón I de la necesidad de que Francia interviniera en América y le pusiera un dique a Estados Unidos para que no se apoderara de todo el continente y ese dique pues obviamente había que ponerlo en México. Entonces cuando viene la guerra civil y los conservadores la pierden y piden el apoyo de Francia pues Francia puede poner en práctica su proyecto imperial y traer a Maximiliano de Habsburgo a gobernar. En este escenario el primer país que nuevamente vuelve a auxiliar a México moralmente cuando está en el momento más difícil de esta lucha va a ser el Congreso de Colombia en 1865 en mayo de 1865 era un momento muy difícil porque ya estaba Maximiliano ya tenía un año de estar aquí en México y las tropas francesas se encontraban pues arrasando las poblaciones para acabar con los republicanos y cuando el Congreso de Colombia declara que Juárez por su incontrastable perseverancia en defensa de la independencia ha merecido el bien de la América y que el retrato de este hombre de estado debe estar en la Biblioteca Nacional de Colombia con la inscripción Benito Juárez Ciudadano Mexicano. Quiero decirles que lo primero que hice cuando llegué a Bogotá fue ir a verificar si estaba ahí el retrato de Juárez y pues me encontré que había habido la decisión del Congreso colombiano de que hubiera una escultura en la sede del Congreso pero la biblioteca no contaba con su retrato por lo cual yo me permití obsequiar de mi colección particular un grabado de Juárez para que estuviera en la Biblioteca Nacional pues este reconocimiento fue un apoyo muy importante moral en el momento más difícil de la historia de México cuando estaba a punto de convertirse en un protectorado francés. Ya yendo a pues al final del siglo hay que recordar que México y Colombia participaron fueron de los 19 estados que se reunieron en la Conferencia Internacional Americana para constituir bueno es el antecedente de la Organización de Estados Americanos en 1889 y pues en la Primera Guerra Mundial cabe destacar que ambos países permanecen neutrales aquí otra coincidencia en su política exterior inclusive el presidente Venustiano Carranza presidente de México en ese momento exhorta a un boicot comercial a los países europeos antes de la entrada de Estados Unidos a la guerra precisamente para que esta pues no se convirtiera en mundial y la pues esta hermandad pues no quiero abusar porque podría yo quedarme muchas horas hablando de muchos otros eventos pero quisiera yo pasar ya a las visitas presidenciales y recordar que la primera visita presidencial que recibió México de nuestro hermano país colombiano fue la de el presidente Alfonso López Pumarejo pues campaña cuyo lema de campaña era revolución en marcha y tuvo pues una gran afinidad con el presidente Lázaro Cárdenas que nombró a la primera mujer perdón yo también estoy mal de la garganta yo por las clases y que tiene uno que hablar mucho disculpen pero pues el presidente Cárdenas nombró a la primera mujer que va a ocupar el cargo de enviada extraordinario ministro plenipotenciario en el mundo y este pues para esto se elige a nuestro hermano el país de Colombia el presidente Iván Duque tuve el gusto de acompañarle en su visita al presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo del dos mil veinte en la segunda guerra mundial hay que señalar que también hubo pues un auge en las transacciones comerciales entre México y Colombia y que pues tanto México como Colombia exhortaron a las repúblicas de la región a romper relaciones con el eje Alemania Italia y Japón otro aspecto que habla de nuestra hermandad es la participación de nuestro país en los diálogos de paz con las FARC hay que recordar que aquí en México en 1992 en Tlaxcala se llevaron también estos diálogos y que México ha colaborado en la misión de apoyo al proceso de paz tanto de la OEA como de Naciones Unidas hay el tratado de libre comercio que ya se ha mencionado que fue actualizado en el dos mil once la alianza para el pacífico también mencionada pues que ha tenido pues un gran éxito para la integración y la circulación de bienes servicios capitales capitales y personas que colaboren para el desarrollo de nuestros países y para articular la política de integración económica y comercial entre los logros hay que destacar pues que el noventa y seis el por ciento del por ciento del comercio pues está libre de aranceles el fondo de cooperación y las becas que se han dado para que los países miembros de la alianza para el pacífico puedan hacer estudios en cada uno de nuestros países la relación estratégica como ya había dicho se estableció el memorándum desde el dos mil quince para tener una mayor cooperación en todos los ámbitos el cultural el educativo ciencia tecnología economía y comercio justicia y seguridad migración de asuntos culturales y pues se han permanecido reuniéndose estos consejos el consejo para actualizar esta relación estratégica la hubo una reunión en mayo del dos mil diecinueve se formó también un grupo de amigos de la paz en colombia en el que han pues participado diversos intelectuales mexicanos de los acuerdos de paz pues el hemos participado me tocó participar también en todas las reuniones que lleva a cabo la misión política especial de naciones unidas para este efecto para este objetivo y por otra parte quisiera yo mencionar que hubo un ya un año dedicado a las relaciones méxico-colombia colombia-méxico con infinidad de actividades culturales comerciales y de todos tipos también en la cooperación educativa pues quiero destacar lo que ya también se mencionó la gran movilidad académica que hay nada más para darles un ejemplo en la universidad nacional autónoma de méxico que es la universidad a la que yo pertenezco a la afluencia de los latinoamericanos que tiene el primer lugar es la de los estudiantes colombianos fundamentalmente en el área de especializaciones médicas en ciencia y tecnología hay una serie de proyectos en curso que se han estado aumentando y enriqueciendo pues que ven temas fundamentales como el medio ambiente en la economía comercio e inversión ya también se mencionó pues como méxico exporta a colombia una serie de insumos que van desde automóviles y medicamentos y méxico importa de colombia aceite de palma entre otras muchas cosas es el tercer importador y el sexto inversionista también en el tema de justicia tema tan sensible en el que los dos países pues padecemos el flagelo del narcotráfico pues es fundamental la cooperación en el más alto nivel para mantener la seguridad otro aspecto es el migratorio colombia es el segundo emisor de turistas a méxico y por esto es de la mayor importancia el cuidar todas la atención consular para concluir y no abusar de la voz pues quisiera leer esta parte de la carta de simón bolívar de este 10 de octubre de 1821 ahora día de la amistad entre nuestros pueblos hermanos méxico y méxico y colombia se presentan al mundo asidas de mano y aún más por el corazón en el mal la suerte nos unió el valor nos ha unido en los designios y la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuésemos hermanos muchas gracias por su atención muchas gracias a la doctora embajadora patricia galeana por por esta esta exposición que es pues es toda una clase sobre sobre los 200 años de historia entre méxico y colombia pasando por los los episodios y los personajes del siglo 19 en momentos difíciles para para ambos países la consolidación de de un trabajo conjunto en el siglo 20 que hoy en día nos muestra ya todo el potencial de la relación entre los dos países en en los acuerdos estratégicos que mencionó la doctora patricia galeana los distintos ámbitos de la cooperación la presencia también de una misión política especial de naciones unidas que méxico apoyado ahora desde su su asiento como miembro electo del consejo de seguridad y que hay que decirlo también encabeza un mexicano el doctor carlos ruiz macier entonces doctora muchísimas gracias realmente hay poco que comentar de lo de lo ya expuesto con una gran riqueza en cuanto a los momentos y los episodios que han unido a méxico y colombia las muestras de solidaridad en en momentos difíciles en donde la tentación de la intervención de potencias extranjeras estuvo presente pero sobre todo creo que la parte final de su de su intervención tan rica nos muestra cómo proyectan su relación ambas naciones la unión que tenemos se manifiesta más allá de la amistad de la cultura que desde luego es sumamente importante pero hay hay también un proyecto conjunto para desplegar otras actividades en el campo internacional entonces me da me da me da un enorme gusto haber haber visto esta esta presentación al igual que la la charla que nos dio también la doctora claudia dangón creo que han sido muy completas y nos nos dejan con toda claridad el nivel de interacción que mantén mantienen ambos países creo que tenemos tiempo para 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 una pregunta que nos han no sé hay preguntas del público no veo preguntas en el chat entonces tomaré una y lo hago porque fue planteada para para la academia diplomática de méxico para el instituto matías romero nos pregunta luz marina rivera rojas quien es embajadora de colombia en nicaragua cuáles son los principales retos en la formación de los diplomáticos y diplomáticas mexicanos que deben defender los intereses de su país pues yo le diría que en primer lugar tener con toda claridad presente la la necesidad de la defensa y protección de los mexicanos que se encuentran en el exterior tenemos una comunidad muy grande de una diáspora en los eeuu que suma si se si se incluyan a las tres generaciones con más de 35 millones de personas en ese país eso es eso es fundamental es parte principal de la de la política exterior de méxico y del despliegue del servicio exterior mexicano en los eeuu y la segunda sería pues tener claro que que hoy día los diplomáticos y diplomáticas defendemos los intereses de un país que ancla en su política exterior en llevar a cabo acciones para que tengan beneficio para que tengan un impacto en la sociedad mexicana lo más directo posible el presidente de la república ha marcado una agenda social como prioridad de su gobierno y a eso debe estar conectada toda la acción internacional de méxico creo que serían los dos temas más importantes que yo mencionaría creo que no hay más no hay más preguntas del público entonces le pregunto a todos los participantes ya las participantes de este de este estupendo panel si quisieran hacer un comentario para cerrar el 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 conversatorio le pregunto a la doctora me parece que se que tuvo que salir también pero a a la doctora galeana o a a mi colega rubén dalíos heche si quisieran hacer un comentario para dar cierre a este magnífico conversatorio bueno pues ya que hay hay unos minutos y que le preguntaron al doctor al day sobre las las funciones de los diplomáticos quiero recordar un célebre discurso del presidente mexicano venustiano carranza que bueno tenemos tres doctrinas que han que se han establecido en nuestra constitución que es la doctrina juárez la doctrina carranza y la doctrina estrada y son los principios que están en el artículo 89 de nuestra constitución y el presidente carranza dijo algo específicamente para la diplomacia dijo que la diplomacia debía de servir a la confraternidad universal al mantenimiento de la paz y a la cooperación internacional y creo que bueno pues son en efecto los grandes defensores de la paz y de la cooperación en el mundo y bueno pues yo tuve el privilegio de estar ahí donde está ahora el el doctor al day formando a nuestros diplomáticos tuve el privilegio de que pues establecimos el posgrado de ciencias diplomáticas y salieron ciento cincuenta miembros la primera generación fueron cien y la segunda cincuenta y pues siempre hablábamos de este discurso porque es el que da las bases de lo que busca la diplomacia mexicana la paz y la cooperación muchas gracias muchas gracias doctora pues un discurso un discurso pronunciado ante 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 el congreso por parte del presidente enustiano carranza en le doy la palabra al director de la academia diplomática augusto ramírez ocampo a rubén darío seche si quieres hacer algún comentario final también después a la doctora a la maestra dangon en ese orden les parece bien muchas gracias alejandro pues la verdad bastante conmovido con escuchar tanto la doctora clave dangon como la embajadora patricia galeana por su aproximación a estos 200 años de relaciones exteriores yo básicamente me viene a la memoria un momento muy bonito que tuve hace algunos años en el instituto cultural mexicano en washington dc que justo estaba conversando con diplomáticos de todas partes del mundo y lo que mencionaba la embajadora galeana es muy cierto la diplomacia es precisamente esa invitación ese llamado a la confraternidad y paz y orden mundial y bajo ese aspecto me llamó mucho la atención que tuvimos un diálogo con diplomáticos mexicanos y de varias partes del mundo que estamos hablando precisamente de nuestro hemisferio de las tres américas que prácticamente estábamos teniendo una discusión bastante emotiva y yo mencionaba un poco precisamente esa visión del libertador simón bolívar y de nuestros próceres de la independencia que tuvieron como esa visión de confraternidad y de hermandad que como bien lo mencionaba la embajadora galeana tiene lazos que trascienden no sólo el tiempo sino las fronteras y que el momento en que uno se pone a reflexionar nos hacen un llamado hoy en medio de la crisis que tenemos a nivel mundial con un poco más de 7 mil 500 millones de personas de trabajar un poco más por estrechar esos lazos yo hablo de esto porque en el momento en yo estaba hablando de las ideas de nuestro libertador simón bolívar recuerdo que me emocioné mucho y estaba una profesora de la universidad de oxford y que me vio tan emocionado con el tema me dijo voltea a mirar para atrás y en el instituto cultural mexicano hay un muro que es el panamerican mural o el muro panamericano y precisamente están ahí nuestros líderes de la región en un llamado de una mano y la otra unidos para tratar de mandar un mensaje de esperanza de integración y de confraternidad yo hago esa reflexión y la verdad invito también dentro de lo que mencionó la embajadora de que ese tratado de 1823 sigue vigente y si me gustaría alejandro si eso es así expandir más las posibilidades de cooperación muchas gracias desde luego que sí es es posible y y déjame decirte que lo vamos a exponer ahora en el instituto matías romero en ese tratado y algunos otros de la época en una en una exposición sobre los 200 años del servicio exterior mexicano a la maestra rangón le damos la palabra por si quiere hacer un comentario final gracias muchas gracias señor alday muchas gracias si salí pero sigo conectada es la ventaja de estas formas de comunicación ahora y yo simplemente quería tal vez complementar o poner un puntico adicional respecto de lo que ha dicho la señora galeana y nuestro director de la cadena diplomática porque me parece que la formación de diplomáticos que debe apelar a estos principios que han mencionado no puedes pasar por alto y sobre todo digamos en lo que corresponde a américa latina y a nuestros países colombia y a méxico el tener siempre presente nuestra historia vemos que en este repaso y en esta conmemoración de nuestros 200 años de relaciones diplomáticas como repúblicas independientes colombia y méxico apelamos a eso apelamos a la historia apelamos a los principios que guiaron a nuestros libertadores y a nuestros próceres de sus de nuestros respectivos países a sí a liberarnos pero siempre también con un llamado a la importancia de lo que es colaborar al deber de solidaridad como lo llamamos a generar alianzas porque siempre unidos somos más que solos y podemos más que solos entonces recordar esos principios que nos llevaron a hacer lo que somos hoy en me parece que es fundamental en la formación de nuestros futuros diplomáticos creo que eso es fundamental muchas gracias por este comentario también creo que creo que hemos llegado al final de este de este muy rico conversatorio hay hay datos muy importantes queda grabado para las redes sociales a través de la plataforma del instituto matías romero en facebook entonces quienes tengan interés de volver a revisarlo lo vamos a volver a difundir para que pueda tener mayor alcance a las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre cómo colombia y méxico méxico y colombia han avanzado pues juntas como repúblicas independientes desde hace 200 años no libres de problemas siempre con temas y retos en materia de desarrollo pero claramente unidas y con una voluntad de fortalecer esta relación y con una voluntad también de posicionar esta esta unión en el ámbito internacional en el ámbito regional en beneficio de ambas sociedades no me queda más que agradecerles nuevamente por por la atención a quienes nos siguen a través de internet en facebook live y muy especialmente a las personas que han participado en esta en este conversatorio al embajador luis carlos rodríguez de la embajada de colombia en méxico en representación de la querida embajadora ángela ospina a martín borrego nuestro director general para américa del sur al director de la academia diplomática augusto ramírez ocampo en rubén darío seche aquí vamos a buscar muy pronto para ver la forma de darle darle mayor vida a este acuerdo que se ha mencionado a la maestra claudia dangón con una pues muy relevante participación y e igualmente a la doctora patricia galeana que nos ha pues dado un recorrido de gran riqueza sobre los 200 años de relaciones muchas gracias al equipo técnico del instituto matías romero también por hacer posible esta esta transmisión y bueno pues tenemos que llegar al fin les deseo buena tarde y nos vemos en la próxima hasta pronto gobierno de méxico